¡Cucú! Yo soy JL y esto es JL en París. Y si quieres saber 10 cosas que hacemos los latinos que le parecen extrañas a los franceses, entonces no te puedes perder este video. Como dije en el video de la semana pasada de las 10 cosas que hacen los franceses que a nosotros nos parecen extrañas, en este video estoy hablando justo de lo contrario. En primer lugar, en Latinoamérica somos muy creativos con los nombres y tenemos nombres muy muy creativos que son combinaciones de los nombres de nuestros padres o simplemente son imitaciones o la versión latina de algunos nombres artísticos o algunos nombres de personas muy conocidas. Y también está el tema de que nosotros en Latinoamérica tenemos dos apellidos que aquí no lo tienen. Aquí sí tienen dos nombres, pero solamente un apellido que es el apellido del padre. En Latinoamérica tenemos el del padre y de la madre. En Latinoamérica generalmente nosotros somos muy calurosos y tenemos un concepto de espacio personal un poco más reducido que en otras culturas. Así que aquí a los franceses les parece muy extraño que los latinos se abracen tanto solamente para saludarse. Bueno, la tercera me da mucha risa porque realmente no sé si somos los latinos quienes hacemos esto o si soy yo solamente. Y es el caso de que en Venezuela hace muchísimo calor y yo por tradición coloco los vasos dentro de la nevera para que estén frescos cuando necesito tomar agua o necesito tomar un jugo. Eso a los franceses les parece muy muy extraño porque yo coloco mis vasos dentro de la nevera. Bueno, esto no sé si se hace en toda Latinoamérica, pero nosotros en Venezuela tenemos la tradición de pedir la bendición a nuestros padres, a nuestros tíos y a nuestros abuelos. Y esto realmente es imposible que un francés lo entienda, yo creo que en general es imposible que un europeo lo entienda y no sé si en otros países de Latinoamérica se hace. Si no eres de Venezuela, por favor dime si se hace también en tu país para conocer un poco más. El francés se caracteriza mucho por ser muy diplomático, los latinos nos caracterizamos mucho por ser muy... estar siempre de buen humor y siempre estar sonriendo. Esto es algo que hacemos los latinos que a los franceses les parece extraño en alguna circunstancia, que siempre estamos de buen humor, siempre intentamos ver el lado positivo de las cosas, algo que nos caracteriza y que no deberíamos cambiar. Bueno, hemos llegado a la mitad del video y tenemos las dos palabras del día que son Hispanofon, Hispanofon, que es una persona hispanohablante. Cualquier persona que hable español se considera una persona hispanohablante o hispanofona. Y la segunda palabra del día es bizar, que significa extraño. Estoy segura que el próximo punto ya muchos lo han escuchado y es que siempre aquí en Europa la fiesta comienza muy temprano, tipo 9 de la noche, y generalmente hay como que una reunión antes de la fiesta, siempre se reúnen para beber antes de ir al lugar en donde va a ser la fiesta, ya sea un bar o una discoteca. En cambio, en Latinoamérica nosotros vamos directamente al lugar tipo 11 de la noche y ahí ya comienza la fiesta. Una vez estamos en el lugar en donde hay música, comienza la fiesta. No necesitamos realmente beber para poder bailar, para poder disfrutar del momento. La próxima diferencia, la verdad, me da mucha risa y yo la llamo la búsqueda de la temperatura perfecta. ¿Por qué? No sé si estos somos todos los latinos, que yo creo que sí, o al menos todos los venezolanos, o solamente soy yo, pero es el caso de que por lo menos en verano hay 35 grados afuera, llegas a tu casa, tienes 26 grados dentro de la casa y pones el aire acondicionado, si tienes aire acondicionado, al máximo. Lo pones al máximo, cosa que llegue a 16 grados en la casa y ahí sí lo apagas. Entonces, esto es muy común, por lo menos en Venezuela lo hacemos siempre, pero en invierno hacemos justamente lo contrario, que es afuera, hay menos 3 grados, menos 5 grados, llegas a tu casa, hacen 16 grados y pones la calefacción para que te llegue a 24 grados la temperatura de la casa. La novena diferencia, la verdad, es una curiosidad. Bueno, sí es algo diferente de que hacemos nosotros, que hacen los franceses, y es el hecho de contar con los dedos. Yo no sé ustedes, pero yo siempre he contado así, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en Francia lo cuentan al revés, cuentan 1, 2, 3, 4, 5. Y a mí me parece súper difícil hacer esto, porque este dedo no se sostiene, no sé si a ustedes les pasa también. Bueno, les parecer un poco tonto, pero es una curiosidad que quería compartir, también porque en clases la profesora de español nos cuenta los españoles, al parecer cuentan como así, 1, 2, 3, 4, 5, que me parece más fácil que la versión francesa, pero igual un poco más complicado. La verdad es que me parece algo muy curioso que quería compartir con ustedes, y tengo la curiosidad por saber si solamente soy yo, solamente es en Venezuela, o también se hace en otros países de Latinoamérica, que se comienza a contar por el meñique, y se termina con el pulgar. Y si es así, déjame en los comentarios el hashtag de Cuento a la Versión Latina. Si cuentas por el contrario como los españoles, que comienzan así, y terminan con el pulgar, o sea, van desde aquí hasta el pulgar, dime Cuento a la Versión Española. Y si cuentas como los franceses, que comienzan así con el pulgar, y terminan con el meñique, dime Cuento a la Versión Francesa. Espero que te haya gustado esta curiosidad, a mí de verdad me pareció muy interesante, es algo muy diferente y que creo que no se dice mucho. Y la última curiosidad de este video, para terminar, es algo que hacemos en Venezuela muchísimo, y es el hecho de comer sopa. Para nosotros es totalmente normal comer sopa cuando hace calor, porque siempre hace calor, pero aquí es algo impensable comer sopa en verano, de verdad para ellos es como que qué sopa en verano, no imposible, eso es en invierno, y a mí me parece muy curioso porque para mí es completamente normal. Así que si aún no te has suscrito al canal, no olvides hacerlo en el botón que voy a estar colocando aquí abajo, y también aquí abajo del video también está un botón, y para que te enteres de las novedades del canal. Así que nos vemos en un próximo video la semana que viene, cuídate mucho, chao. Es una región situada al noroeste de Francia, creada por la fusión de Alta Normandía y de...